Bienvenidos a con dos pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Las entrevistas por partido, para la gente también de Vilches, lo pueden escuchar de regreso, las declaraciones de ambos entrenadores. Y bueno, el Isliturgi ganó en Ruz, volvemos a estar en modo positivo, la afición de Andújar es muy tremendista, lo mismo somos campeones, hablando malamente con la chorra cuando ganamos, que en el momento que perdemos ya lo vemos muy negro y estamos en segunda provincial. Pero bueno, poquito a poco, poquito a poco se van a ir asentando la agua y vamos también asentándose la afición. Y nada, el segundo partido de este mes de octubre, no, el tercero, voy a mirar aquí el calendario que estoy un poco desubicado, aquí el tercer partido ya de este mes de octubre, victoria y derrota hemos sufrido los de Andújar y los de Vilches que vienen de perder un partido contra el club atlético Bailén de una forma un tanto peculiar. A balón parado que seguro que le habrá Dorío todavía mucho más esa forma de perder en dos jugadas de balón parado, que bueno, que se adelante y luego cuando tú lo remontas se vuelvan a adelantar, eso siempre duele más en casa, que es donde hay que luchar por los tres puntos. Pero bueno, que es mejor persona para hablar de ese partido y para ver cómo afrontan este domingo, que es un míster, que es Juanjo Ruiz, un hombre de la casa, no hay nadie que sienta o que pueda explicar mejor qué es el Vilche, el club deportivo Vilche, jugador, ha entrenado en categorías inferiores y vuelve en su segunda etapa Arsenio, con una primera etapa que tuvo llena de éxito. Pero vamos a verlo todo en la entrevista que vamos a hacerle. Dentro música y con todos vosotros, Juanjo Ruiz, entrenador del club deportivo Vilche. Buenas tardes, Juanjo. Bienvenido a Con dos Pelotas y muchas gracias por recibirnos. Tu segunda etapa como entrenador senior del club deportivo Vilche, si no me confundo, ¿no? Pues muy buenas tardes y nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Pues sí, efectivamente, es la segunda etapa, ya estuve en una primera etapa con mis compañeros Juan Carlos Fernández y Antonio Delgado y en esta ocasión me acompaña Pedro Gabriel Sáez, que bueno, lo conocemos como Willy, que colgó las botas este verano, y Juanpi, que ya estaba el año pasado con Paco Gómez Romero, efectivamente, la segunda etapa. Eres un hombre de club, has sido el jugador también del Vilche, y bueno, después de tu primera etapa, que fue desde 2018 a 2021, donde quedaste dos veces segundo, pasaste la época COVID, que no fue fácil hablando futbolísticamente, y en la segunda vez que quedaste segundo, fuiste de los playoffs de ascenso, aunque no se pudo lograr, después diste un paso a un lado, te bajaste a categorías inferiores, y ahora vuelves como contabas, la primera etapa con bastante éxito, deseando repetirlo en esta segunda, ¿no? Hombre, la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de aquella época, el Vilche siempre, como tú dices, ha sido mi club, y en la primera etapa, que fue una vez que Alfonso López Simarro, que estuvo en su segunda también etapa por nuestra localidad, y bueno, él ya, pues tras varias operaciones, tuvo que dejarlo y nos hicimos cargo, los que estábamos en ese momento ayudándole, como cuerpo técnico. En esta segunda etapa, pues, ojalá y pudiéramos repetir, sabemos que es la tarea muy complicada, sabemos que nos hemos encontrado, pues, un club que está también sufriendo, pues, una regeneración en todos los aspectos, una nueva junta gestora que ha llegado, pues, para hacerse cargo del club después de los cuatro años anteriores, y, por lo tanto, a un reto para todos, a un reto para ellos, pues, para estabilizar el club económicamente, a un reto para nosotros, pues, para hacer ese relevo generacional, aunque podemos contar, afortunadamente, con algunos jugadores veteranos de toda la vida del club, que han decidido también quedarse, a pesar de tener ofertas importantes económicas de equipos de la categoría, pero, bueno, han decidido apoyar el proyecto, y, igualmente, nosotros también, sabiendo esa situación, pues, hemos dado ese paso adelante para poder ayudar desde nuestra parcela lo que podamos. Es muy complicada la temporada que tenemos encima, porque hay seis o siete clubes que han apostado fuerte por el ascenso, pero, bueno, nosotros tenemos el objetivo muy claro, que nosotros, que, deportivamente, conseguir la permanencia, y, económicamente, la junta gestora puede estabilizar el club. Volvéis a Andújar, a José Luis Mezquita, esta jornada vamos a jugar en el Serpa Artificial, Hablando un poquillo del partido de este domingo, ¿lo preferís o hubiera gustado probar el Serpa Artificial de José Luis Mezquita, del Sebastián García Laguna? Hombre, el campo de Serpa Artificial sabemos que cuando está en perfectas condiciones es una maravilla para cualquier equipo que se digne, y más sabiendo la categoría de ese estadio y la historia de ese estadio. Lógicamente, si queremos ser egoístas por nuestra parte, pues también nos pesaría ese campo mucho más amplio, ese campo pesa más a los jugadores del Serpa Artificial, pero también te digo una cosa, que la calidad que tiene ahora mismo el Iriturge entre sus filas, pues conforme está el Serpa Natural casi seguro que también le va a venir bien jugar en el Serpa Artificial, porque el Serpa Natural, si está pesado con las lluvias, si se levanta, pues no van a poder desarrollar ellos su juego, y a nosotros, pues lógicamente, pues estamos entrenando habitualmente en el Serpa Artificial, pues también nos va a venir bien. Yo creo que José Luis Mezquita tiene unas dimensiones perfectas para la práctica del fútbol, y siempre que hemos ido a jugar a Andújar contra el Iriturge, o Beto Iriturge, o en su día, pues es un campo que yo creo que permite a cada equipo desarrollar su juego. Nos hablabas de ese relevo generacional, pero el Virch cuenta con jugadores como Rusillo, como Sergio Mercado ahí bajo palo, Diego Espinosa, los hermanos Novoa, y bueno, estas cinco jornadas que llevamos de competición, estáis ahí arriba, la jornada anterior, Pinchetti en casa contra el club atlético Bailén, en dos jugadas balón parado, pero bueno, este Virch, aunque hablaba del objetivo de lograr la permanencia, va a dar que hablar, ¿verdad? Hombre, nosotros hablamos diariamente con ellos, con los jugadores, nosotros estamos entrenando a una intensidad, pues, bastante interesante, los jugadores, la verdad, que tienen hambre de fútbol, son jugadores, como tú bien dices, muchos de ellos jóvenes que están salidos, recién salidos del equipo juvenil, o algunos que llevan, pues, una o dos temporadas en el equipo senior, pero están acompañados de jugadores veteranos, que yo creo que esa mezcla es la que nos viene bien, son todos, o prácticamente casi todos, de la localidad, tenemos el núcleo más grande de la localidad, que son 16 jugadores, más cuatro jugadores que nos acompañan, desde la pretemporada, aunque tenemos algunos de ellos lesionados, pero te puedo decir que si te pasas por un entrenamiento del equipo a diario, pues, se lo dejan todo y ya está, y muchas veces, muchas veces ese buen ambiente, ese trabajo a diario, pues, suple otras carencias que podamos tener con respecto a otros equipos que se hacen a base de presupuestos grandes. Entonces, nosotros lo tenemos todo muy claro, que el objetivo no pasa por otro lado, que sea la permanencia, que conseguimos alcanzarla lo antes posible, oye, pues, a nadie le amarga un dulce, y si puedes luchar, pues, por estar mucho más tranquilo a lo largo de toda la temporada, porque ya estamos viendo que la clasificación está súper apretada, que pierdes dos partidos seguidos, y te asoma al defenso, y ganas dos, y te asoma a la parte alta de la clasificación, por lo tanto, no te queda otra que trabajar semana a semana y luchar en cada uno de los partidos, es lo que decimos a los jugadores. Hablabas de los lesionados, te iba a preguntar, porque no tenéis ningún jugador que cumpla sanción, ni ciclo de tarjeta amarilla, la única baja que tenéis son esos lesionados de los que no hablabas, ¿no? Sí, la verdad es que en el tema de las tarjetas nosotros tratamos de que el jugador, pues, como dice el reglamento, hable con el árbitro lo justo y necesario que sea el capitán y poco más, porque es que no te conlleva nada, si tú estás pendiente del árbitro, pues no estás pendiente del juego, entonces vamos a intentar que a lo largo de la temporada que suframos las menos bajas posibles por acumulación de tarjetas amarillas, como dices tú, o por sanciones, por rojas. Entonces, pues, desde el principio de temporada tenemos la baja de José Erra, un jugador joven que pasó del juvenil al senio, y de Ñañas, que, bueno, que se lesionó con una rotura frilar en vejijas, y está en proceso de recuperación. Luego tenemos algún jugador, pues, que salió tocadito del partido del domingo, pero estamos, pues, trabajando con ellos, pues, como se dice, entre pañales, para que puedan llegar a la cita del domingo. Por lo demás, pues, toda la gente disponible. De todas formas, para eso, un equipo, para cuando haya, pues, alguna baja, pues, que otro compañero lo supla y no se note, yo creo que estamos en ello preparados para eso. Pues, nos hablaba de la importancia, ¿no?, de tener pocas tarjetas. En el programa anterior, aquí, con dos pelotas, hablábamos de lo decisivo que es a final de temporada, el tema no solo de tarjetas, sino más, influyen más factores en el tema del juego limpio, que el año pasado decidió los play-offs. Aunque en el último partido, en casa, el colegiado mostró 11 tarjetas, 6 para vosotros, 5 para el bailén. ¿Fue, para tanto, fue tan intenso el partido o, bueno, una...? Qué va, qué va, qué va, vamos, el partido fue intenso porque tuvo diferentes fases y, bueno, si bien nosotros entramos quizás mejor al partido, luego ellos en la parte, en esa parte final de la primera parte, pues, consiguieron hacerse del balón y ahí pasamos nosotros unos momentos un poco más delicados en las que no es que nos crearan ocasiones claras, claras de gol, pero sí llegaron a una sucesión de córner y, bueno, y la última, desgraciadamente, la última jugada de la primera parte, pues, una falta que sacaron ellos magistralmente a la escuadra, pues, la que nuestro portero no pudo responder. El partido, pues, una intensidad, pero que las tarjetas más bien fueron, quizás llegaron a última hora, pues, seguramente por algún tipo de protesta y demás, pues, por el tema de que eso, de que vas perdiendo, de que te aceleras, de que quieres conseguir el empate y, bueno, y llegaron a esa protesta de algunos de mis jugadores, que ya te digo, que nosotros siempre tratamos de inculcarles que no lo hagan porque no te conducen a nada, más en una situación en la que vas perdiendo uno o dos, lo que hace, encima, es retrasar el inicio del juego y, entonces, pues, trataremos de corregirlo para siguientes jornadas porque la verdad es que hasta ahora el comportamiento había sido ejemplar. Hablabas de tu primera etapa al inicio del programa en el Vilches, ahí coincidiste con Paco Berja, si no me confundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, portero aquí en el Liturgia y en Andújas. Correcto. ¿Le quieres mandar un saludo a Paco? Hombre, por supuesto. Además, Paco y Fran, que, bueno, Fran es vuestro preparador físico, que es de aquí, natural de Vilches, y yo en su época, pues, en mis primeros inicios de... Pues, como yo trabajo de técnico municipal de deporte del Ayuntamiento de Vilches, pues, lo tuve a mi orden en la Escuela Municipal de Timones, con la que consiguió grandes resultados. Y a Paco, bueno, pues, la amistad no es solo desde que llegó al Club Deporte de Vilches, sino incluso anterior, porque nos hemos enfrentado muchos años cuando yo aún jugaba, y él también, y la relación que tengo yo con parte de su familia, pues, un saludo muy grande para él. Y además, aparte, estamos en contacto muchas veces porque nosotros cedemos nuestra instalación. Hay veces que te puedo decir que compartimos entrenamiento matinal, Paco, Bersa, Fran, vuestro preparador físico, y algunos de nuestros jugadores que están en la factoría de aceite de COSUR trabajando. Entonces, la relación es primordial y excelente. Alguna vez hemos visto en redes sociales que entrenaba Paco allí con Fran, y es verdad que os agradecemos también desde aquí a Andújala, porque siempre sale con eso, compartiendo instalaciones con vosotros. Venís a Andújala este domingo, tenéis aquí dos amigos como Fran y como Paco. Hemos visto que a lo mejor se desplaza vuestra afición. Contento, ¿no?, que en esta primera provincial haya desplazamientos de aficiones, ¿no? No, la verdad es que nos están acompañando a los diferentes partidos que hemos viajado hasta ahora, a Bejíjar, a Villanueva, donde se han hecho notar agradablemente. Entonces, eso el jugador, quieras que no, lo siente, lo percibe, y es un orgullo contar con esa veintena, treintena, o quizás algunas veces pueda llegar a ser más según la cercanía de la localidad. Entonces, los jugadores en ese aspecto yo te puedo decir que lo agradecen muchísimo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que está haciendo la Junta Directiva para que esto pase cada domingo que vamos como visitantes. Y bueno, la amistad todavía es mayor con, ya te digo, con vuestro mister, con Roya, que es compañero de, colega de trabajo, porque él es técnico municipal también de deporte en Marmolejo, y nuestras relaciones, pues yo conocí a a Roya cuando ambos éramos entrenadores del equipo juvenil, el de Lutica Marmolejo, yo del club de Lutica Marmolejo, te estoy hablando del año noventa y tantos, largo, noventa y algo. O sea que la relación con Roya es todavía también excelente. Pues un bonito duelo se va a vivir este domingo en el José Luis Mezquita, fuera del campo amigos, luego durante los noventa minutos seguro que rivales, a férrimos, pero bueno, que gane el mejor, que disfrutéis mucho de vuestra visita a Andújar, sobre todo la gente que se desplace de Vilcha como aficionado, que se lleve una buena imagen, disfruten mucho, y que al final de temporada hayáis conseguido vuestro objetivo y esté todo arriba. Nos vemos en la segunda vuelta. Muchas gracias, Juanjo. Pues muchas gracias a vosotros y ojalá también efectivamente que nosotros consigamos nuestro objetivo y que Lutica consiga lo suyo. Despedimos a Juanjo, muchas gracias por habernos atendido aquí en Con2Pelotas y ahora ya está con nosotros Roger, vamos a repasar ese encuentro en Roo, donde Cossard tuvo una agresión por parte de un jugador, vamos a ver en qué estado se encuentra el chaval, vamos a ver cómo va el tema administrativo de Tommy y muchas cosas más, sobre todo esta semana que nos visita uno del equipo, como yo digo, duro de Rooer, el Club Deportivo Vilche, y vamos a ver cómo se han preparado para ello. Vamos con la música y con todos vosotros, Roger, míster de Liliturgic Club de Fútbol. Buenas tardes, míster. Otra semana más nos volvemos a ver por aquí. Victoria en Roo, en un estadio que no iba a ser nada fácil como el San Blas. Solo hay que poner una pequeña nota agridulce, que fue la agresión que sufrió Cossard, pero volvemos a ganar y como viene siendo habitual en la afición y Liliturgitana, nos volvemos a subir arriba a la ola y ya volvemos a ver todo de color de rosas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo siempre pido equilibrio, siempre pido equilibrio. Algunos colegas me dicen, cabrón, tú es que te pones la venda porque así vas de humilde. No, no, para nada, es que es verdad, es que lo siento así. Yo pido equilibrio porque el equipo está trabajando de verdad, es que me gustaría que bajara la gente a ver cómo trabaja el equipo. Es que hay un buen ambiente, hay una ilusión, trabajan con una intensidad. Hacemos los lunes entrenamiento voluntario y bajan a entrenar con el preparador físico que viene de Vilche al gimnasio que hay más. Es que el trabajo está siendo tan bueno que al final, obviamente, esto es un juego y en el juego el adversario también juega. Y hay días que está más acertado, días que está menos acertado y puedes ganar, puedes empatar, puedes perder. Pero cuando se trabaja como se está trabajando, al final los resultados llegan. Las probabilidades son más altas. Es como si juegas lotería. Al final, si no ha hecho, seguro que no te va a tocar. Si ha hecho, probablemente tampoco. Pero si no ha hecho, seguro que no te va a tocar. Y aquí pasa lo mismo. El equipo está trabajando muy bien. Y, bueno, pues sobre todo estoy muy satisfecho por los chavales. Por los chavales. Uno ya tiene experiencia. A ver, yo creo que a nadie le gusta la crítica. A nadie. Pero uno ya tiene experiencia y al final creo que es algo inherente al cargo. Y tiene que aprender a convivir con ellas. Pero claro, a los chavales, sobre todo a los jóvenes, pues les puede afectar más. Y una victoria tan balsámica, además, como la del domingo, pues me alegro especialmente por ello. Porque además, es que estamos hablando que estamos en la jornada 6 y que el equipo ha perdido solamente un partido. Y además contra el primer clasificado. Y el otro día el primer clasificado ganó en el minuto 93. Que si no gana su partido estaríamos hablando de que seríamos los primeros clasificados. ¿Cómo se puede criticar el primer clasificado? Que además es el único equipo que aún no se ha bajado. Y ojo con esto que digo. Es el único equipo que aún no se ha bajado en lo que llevamos de liga de los players de ascenso. Y que es el máximo goleador de grupo. Y el equipo que mejor fútbol practica de la competición. Pero hay que respetarlo. A aquellos que critican, pues hay que respetarlo. Ya está. No hay más historia. Entonces nosotros lo tenemos sumido. Pero lo que sí me preocupa es que afecte a los jóvenes. Y ya te digo, me alegro especialmente por ello. Hablábamos de esa agresión que sufrió Cosar. El jugador que cometió esa falta ha sido sancionado con tres partidos. Fue agresión como tal. No fue un lance fortuito del juego, ¿no? Para la gente que no pudimos verlo. Además no fue una falta. Fue un saque de esquina a favor de ellos. Y antes de que estuviera el balón en juego. Se produce un codazo que no fue fortuito. Fue intencionado. Y bueno, pues la expulsión es justa, ¿no? ¿Y cómo se encuentra el jugador? Vimos que el club en sus redes sociales comunicó que no había sido fractura. Que simplemente había sido una brecha. Pero bueno, ¿ha recuperado bastante bien o todavía sigue con la brecha? Nos asustamos porque se le inflamó muchísimo. Prácticamente no podía abrir el ojo. De hecho, la foto que se publicó, en esa foto ya se le había bajado la inflamación. En esa foto ya le habíamos puesto hielo. Es decir, lo tenía mucho más inflamado, ¿no? Pero el Chabas está bien. El Chabas lo llevamos a urgencias, sobre todo por prevención, para descartar que fuera una rotura del pómulo. Y el Chabas está bien. Está bien. De hecho, ya le han dado a la alta y está entrenando con el grupo con normalidad esta semana. Nos alegramos. Y bueno, la semana pasada, cuando usted pasó por aquí, entonaba un poco el mea culpa con el partido del carolinense. Pero esta jornada, después de esa expulsión, después de cómo se quedaba el partido, el encuentro, decidí hacer un cambio en el minuto 44. Poco habitual en el fútbol. Sale Julio, entra Chumeo. Y esta vez el fútbol le da la razón. Y nada más entrar al campo, marca un gol Chumeo y se adelanta Lili Turji. Que es muy importante, ¿no? A la hora de irse al descanso. No es lo mismo irse 0-0, aunque lleváramos un jugador de más, que 1-0, ¿no? Sí. Hay que decir que este equipo va a dar sorpresas. De hecho, ya ha dado una ganando en el campo del Baeza, el Rus. Y es un equipo muy, muy, muy correoso. Con un equipo que trata de jugar. Con un equipo muy intenso. A veces rayando la agresividad. O sea, confundiendo, perdón, la agresividad con violencia. Y es un equipo donde muchos equipos se van a dejar puntos, ¿no? Entonces le damos mucha más importancia a la victoria por esto. Ya con el 0-0 ellos tuvieron una ocasión clara que desbarató Juan Arasola. Y nosotros tuvimos tres. Pero efectivamente, tras la expulsión vino un parón. El árbitro activó el protocolo de antiviolencia por un pequeño incidente de un aficionado de la grada con el asistente, con el lineal. Y hubo un parón de en torno a cinco minutos. Y tras el parón vino nuestro gol. Entonces, claro, no es lo mismo irte perdiendo al descanso o irte 0-0 a pesar de estar siendo mejor que el rival. Que irte con 0-1 y el rival con uno menos. Entonces, la verdad que la segunda parte fue un paseo. Hablaba de esa acción de Juan Arasola. Para la gente que este año se sume aquí a la afición de Liliturgia y que no empieza a seguir aquí con dos pelotas. Que son muchos a raíz de los nuevos jugadores que han llegado. Es habitual. Para la gente que no le conozca, el año pasado ya se vivieron estos cambios en portería. Elegir entre Paco Berja o Juan Arasola este año va dependiendo del rival, del campo. Como usted ya ha explicado en entrevistas anteriores, ¿no? Sí, efectivamente. Así es. Así es. Hablaba de Liliturgia y que ha sido el único equipo que ha estado en play-off desde que comenzó la liga. Ahí le vamos a hacer un pequeño apunte. El Bejijar también lleva de play-off desde que comenzó la liga. Y bueno, si uno mira la tabla, es verdad que llevamos solo cinco jornadas. Vamos a comenzar la jornada número seis, que son poquitas. Pero es curioso que los cuatro equipos que están en play-off justamente son los cuatro equipos que menos golas han encajado. Porque hay algunos equipos que son bastantes goleadores, que están casi en la estadística. En los que podemos estar carolinense y liturgi, pero como reciben muchos goles se bajan a media tabla. Es importante en esta primera andaluza ser fuerte atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros la propuesta ya sabes que es de un fútbol atrevido, un fútbol ofensivo. Y además, practicando este fútbol ofensivo, defendiendo todo lo que podemos con balón, también encaja pocos goles. Es decir, a veces se liga el hecho de que reciba pocos goles con que sea un equipo defensivo. Y para nada es así. Pero sí, es verdad que las estadísticas están ahí. Y los equipos que encajan muy pocos goles normalmente están en la parte alta de la clasificación. Ahí se ve a un cruo atlético bailén que encaja poco, mucho de balón parado y de jugadas ensayadas. Y bueno, como encaja poco, también está ahí arriba. Y ya centrándonos en el encuentro de esta jornada, vamos a jugar en el José Luis Mezquita. Para la gente que nos oiga, que siempre hay por ahí algún rezagado, que no aparezca por el Sebastián García Laguna. Entendemos que debido a las precipitaciones y las lluvias que se esperaban para preservar el estado del césped, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos que el estado del césped no es el mejor. Se está trabajando para mejorarlo. Ya en el último partido, a pesar de que no estaba bien, sí que estaba mejor que en otras ocasiones. Y claro, si nosotros esta semana no podíamos pisarlo para entrenar, porque efectivamente estaba previsto lluvia y así han sido. Y si lo pisábamos, lo íbamos a deteriorar ya prácticamente para todo el año. Pues desde el club se tomó la decisión de este partido, jugarlo en Vilches. No es una decisión definitiva. En principio es solamente para este partido. Y si todo va bien, hoy por ejemplo ha salido el sol y el campo sigue evolucionando, pues la siguiente semana jugamos fuera de casa. Y la siguiente, que estaríamos hablando de prácticamente 15 días más, pues volveríamos a jugar en SP Natural, perdón. Viene el Vilches de Juanjo Ruiz. Ya fue míster de, como hablábamos antes con él en etapas anteriores. Juanjo Ruiz, un hombre de la casa, de allí de Vilches, que lo hizo muy bien en la anterior etapa. Dos veces quedó segundo y llevó al Vilches a unos play-offs de ascenso. Un Vilches que tiene jugadores como Rusillo, los hermanos Novoa, Sergio Mercado en portería, Diego Espinoza. Un Vilches que, bueno, va a ser correoso y seguramente va a dar que hablar esta liga, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los rivales más duros. Y si me apura, fuera de casa. Quiero decir, este equipo, yo lo he dicho en algunas anteriores, un poco de broma en alguna entrevista, perdón, que es un equipo muy cansino. Es un equipo bien trabajado tácticamente, es un equipo correoso físicamente, es un equipo que trabaja bien en relación a balón parado, y en este campo van a ser importantes. Tú antes comentabas el ejemplo del Bailén. El Bailén, en las dos últimas victorias, una ha sido por 1 a 0 y el gol fue de penalti, y otra ha sido por 1 a 2 y los dos goles fueron de falta. Entonces, fíjate si adquiere en campos de estas características, fíjate si adquieren importancia las acciones a balón parado, ¿no? Y, bueno, pues es un equipo, ya te digo, un conjunto muy, muy difícil de superar, el Vilches. Y, bueno, durante la semana hemos hecho hincapié en ello. Paco Berja militó en Vilches en los tiempos de Juanjo Ruiz. Espero que le haya pasado algún informe de cómo le gusta trabajar al míster visitante. Y centrándonos ya en nuestros festivos, seguimos sin ningún sancionado, sin ningún jugador cumple ciclo de tarjeta. Portellano ha causado baja en el equipo por motivos personales, como sacó un comunicado del club la semana anterior. Aglio sigue recuperándose. ¿Tomi y los temas administrativos se han solucionado? ¿Todavía siguen en proceso? Pues seguimos a la espera. Nuestro secretario está desesperado, desesperado. Llamamos prácticamente a diario y aún nada. Seguimos a la espera y, bueno, es un tema delicado, un tema espinoso. Lo sentimos especialmente por el chaval. Si no llega pronto, ya se lo hemos comunicado a su agente. Si no llega pronto, nosotros no podemos estar pagando un dinero y que nos aporten en el campo. Lo sentimos mucho porque es un chaval joven, un chaval querido en el vestuario, un chaval que se ha integrado muy bien en la ciudad. Pero si en este mes no llega el transfer internacional y no podemos inscribirlo, tendremos que tomar medidas. Y luego, en tema de alguna baja a lo largo de la semana, nos decía que cosas se había recuperado, que se podrá contar con él. No hay ninguna novedad, ¿no? En principio, no. Bueno, en la sesión del jueves tuvo un mal gesto Julio Campos en el cuello y tiene un tirón muscular en el cuello. Se lo trató Ana al asfixio y esperemos que pueda participar de aquí al domingo sin problema. No sabemos si hoy podrá participar la sesión de hoy, pero esperemos que esté para el domingo. Pues muchas gracias por mantenerlo en la actualidad del liturgia y, míster, este fin de semana vamos allí al José Luis Mezquita. Estaremos por allí con dos pelotas. Vuelve a bajar nuestro colaborador a hacer la entrevista por partido. Y nada, mucha suerte y a seguir arriba y a seguir con la racha de estar en los play-offs durante toda la jornada de liga. Ojalá, ojalá sea así. Muchísimas gracias a vosotros. Despedimos a Roger. Otra semana más le damos la gracia a él y a su cuerpo técnico por estar siempre aquí, por atendernos también de esta forma tan sencilla, ¿no? Como es con dos pelotas y de acercar el liturgia al aficionado. Y un encuentro este domingo que vamos a disputar en el José Luis Mezquita. Aquí ya no hay sesped natural, sesped artificial. Se va a poder ver otro tipo de fútbol. Y bueno, va a ser un duro duelo, yo creo. Va a ser uno de los duelos de estos equipos que van a estar arriba. Porque aunque Juanjo diga que su objetivo es la permanencia, su trabajo anterior está ahí. El Vilche hace dos años estaba en división de honor. Están en una regeneración. Pero las formas de trabajar y el sacrificio, el esfuerzo y la garra siempre están ahí en ese club. Y eso tarde o temprano siempre da resultados. Y aunque estén sextos, creo, en la tabla, no hay que confiarse. Que van a estar siempre arriba. Si no, ya lo iremos viendo. Ojalá no me confunda y luego tenga que... Y me venga aquí los hate a pegarme palos. Bueno, lo dicho. No olvidéis suscribiros con dos pelotas. Y que ganen mejor este domingo. Si es posible el liturgia y sigamos arriba.